Roxana, good evening. Good evening, Roxana. Víctor, un favor, se me ahorró el PDF. Chispos. Creo que en la misma comunidad puedes encontrarlo. Me parece que los mensajes los puedes ver desde la fecha de creación del grupo. Va a haber Cajut. Not sure. Probablemente. Eso creo que lo ven con Félix. ¿Qué más? Ronaldo, good morning. ¿Cómo estás? Evelyn, hello teacher. Christian, good afternoon, profesor. Hi, teacher. Eduardo, my name is Ronaldo. Nice to meet you. Ok, Ronaldo. Hola, ¿qué tal? Sofía, buenas noches, profe. Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alicia, buenas tardes. Roxana, igualmente. Entonces, a ver, nos voy a presentar, chicos. Ahí está. Bien, chicos. Entonces, como les estaba comentando el día de hoy, vamos a estar viendo, pues, los siguientes temas. Vamos a estar viendo un poquito de lo que vendría a ser Past Continuums, Comparatives and Superatives, and also Inventions and Discoveries. Ok. Bien. Antes de comenzar con la clase, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene dudas con los temas anteriores. Recuerden, ¿no?, que justamente, pues, vamos a dar examen la semana que viene. La clase que viene, entonces, me imagino que deben estar preparados. Ok. Fidelia, si tiene algunas dudas. Ahí está. Perfecto. Genial. Teacher, yo preparé mis preguntas para la clase con atención. ¿Cuándo se utiliza el Word y cuándo se utiliza el Was? Eso vamos a verlo hoy día, Fidelia. Así que no te preocupes. Entonces, los gerundios son los que se les agrega ING al final. ¿Verdad, profe? Pero la otra vez menciono que habían algunos verbos que sería mejor no colocarlos como gerundio, como loving, hating. Ajá. Disculpe si te dimen esto. Ah, ya. Perfecto. Entonces, comenzando con el primer punto de Fidelia. A ver. Bien, chicos. Entonces, estas palabras, por ejemplo, vamos a colocar verbo. Esto solo aplica para verbos, ¿eh? Por ejemplo, comer, eat, ¿verdad? Fácil. Si nosotros queremos transformar esto a lo que vendría a ser un verbo en desarrollo, se aumenta un ING de esta manera. Eating, ¿ok? Eating, como tal, chicos. Bien. Ahora, ¿esto cómo se conoce? Se conoce como verbo en su estado de forma continua. Tienen otros nombres. Algunos les llaman gerundios, justamente porque están con ING. Sin embargo, no es del todo un gerundio. ¿De qué va a depender? Del contexto, ¿no? Depende de cómo se esté colocando este verbo dentro de una oración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, swim. Su ING es swimming. Muy bien. Esto puede tener varios significados, ¿ok? Primero, vamos a hacer una oración. I am swimming in the pool. Ok. Yo estoy nadando en la piscina. ¿Verdad? Estoy nadando. Es presente continua, ¿no? Es una acción que se está desarrollando en el momento de hablar. Bien. Pero esto justamente se denota porque antes de este swimming hay un am. ¿Ok? Hay un auxiliar que justamente hace modificaciones al verbo para que este se denote que esté en una acción continua. Si no hubiera este am, no es como tal un verbo en su forma continua. ¿Ok? Bien. Eso se conoce justamente como un verbo en su forma continua. ¿Ok? Mientras que los gerundios son otros. Los gerundios vendrían a ser también verbos de esa manera. Pero con la diferencia. Pero la diferencia es que justamente esto de acá, pues, no lleva a un auxiliar como tal, si se dan cuenta. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que, pues, no es un verbo en desarrollo como tal. Por lo ende es diferente. Acá, en la primera oración, I am swimming in the pool, ese I'm swimming significa nadando, ¿no? Es ese ando, endo, que se agregan a los verbos, ¿no? Nadando, comiendo, corriendo, saltando, ¿no? Pero acá no dice nadando, es fun. Nadando es divertido. Ese no es el significado. Ese no es la traducción como tal de cuando tenemos estos casos que se llaman gerundios. Acá. A ver, déjenme, ahí está. Esto se conoce como un gerundio. ¿Qué es esto de gerundios? Los gerundios vendrían a ser principalmente verbos que se le asumente a un inge, pero que se transforman en sustantivos. Ya no son verbos como tal, sino son sustantivos. Entonces, este swimming, que está ahorita asombrado, no significa nadando, sino significa natación. Se transforma en un sustantivo. El verbo, aumenta es un inge, y en este caso, se transforma en un sustantivo. Bien, ¿cómo te das cuenta de eso? Principalmente porque justamente no hay un auxiliar antes de swimming. No hay un am, no hay un is, no hay un are, no hay un was, no hay un where. No hay auxiliares de ninguna forma. Bien, y tampoco delante de swimming hay algún sustantivo. Is no es sustantivo. Fun menos. Entonces, no puede ser un adjetivo. Entonces, la única alternativa que nos da es un gerundio. ¿Ok? Bien. Entonces, gerundio y verbos con ing, ¿no? Verbos en forma continua no son exactamente iguales, pero en algunos libros sí los tienden a colocar como si fueran iguales. Pero no son del todo iguales. ¿Ok? Bien. Ahora, menciono que algunos verbos que sería mejor no colocarlos en gerundio. Ah, eso no tiene que ver con este tema exactamente. ¿Con qué tiene que ver? Con la clasificación de los verbos. Los verbos pueden estar clasificados de muchas formas, pero una de esas clasificaciones vean función de su naturaleza. ¿Ok? Algunos son verbos de acción. ¿No? Como por ejemplo, run, ¿no? Walk, ¿no? Que son acciones, chicos, como tal. Pero hay otros que son verbos de estado, que se conocen como steady verbs. Que son verbos que normalmente no se colocan con ng. Como por ejemplo, hate, love. ¿Ok? Normalmente. Eso no quiere decir que no existan. Sí existen, pero no son tan fáciles de acomodar como si usaras otro tipo verbal. Y también están los verbos, pues, de suceso. ¿No? Como happen, occur, elapse, por ejemplo, ¿no? Bien. Pero como les digo, esto es otra categoría, otra forma de clasificación. Esto no tiene nada que ver con esto. Bueno, un poco, ¿no? A lo que voy acá. Estos verbos de estado se conocen como steady verbs. Verbos de estado. Y al ser estados, pues, no describen acciones. Por lo que es difícil decir amando o odiando, ¿no? Al menos desde la perspectiva del inglés. No es que no se pueda. Se puede, pero es menos común. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo digo, yo no sé. Yo no sé. En inglés, ¿cómo se traduce? Podrían haber dos formas, ¿no? Una correcta y una incorrecta. La correcta sería, I do not know. Y la forma incorrecta es, I am not knowing. ¿Por qué I am not knowing es incorrecto? Porque justamente no es un steady verb. Por lo que es muy raro, es muy complicado utilizarlo en una forma continua. Por eso es común, o es más común decir, I don't know, que I am not knowing. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Alguna app o página que pueda servir para mejorar la pronunciación de las palabras? ¿Algún consejo? Te recomiendo, bueno, yo no te puedo recomendar algo que no he probado, ¿no? Yo recomiendo libros. Los libros que les voy a dar en la sexta semana. Si te funciona, genial. Si no, pues, puedes ver en YouTube la página de la BBC, para inglés, ¿no? O, no sé, por ahí hay otras alternativas como Duolingo, pero creo que tiene a veces asuntos ahí con que es complicado. Porque creo que si pierdes o empiezas a responder mal, no puedes continuar de forma continua. Una cosa sí entendí. ¿Bien? Pero en general, pues, funciona, ¿no? Al menos si buscas plataformas gratuitas. Bien. Mejorar la pronunciación de palabras como tal. Para ese caso, te recomiendo, pues, DeepL. Es como un Google Traductor, ¿no? Es la misma plataforma, solo que de otro lado. Entras a DeepL, pones la palabra, pones la bucinita para escuchar cómo suena la palabra. Y básicamente, tratas de imitarlo. Tratas de imitarlo. Pero a veces, pues, justamente yendo a través de la imitación de la palabra. ¿No? Tratar de reproducir, imitar. Pero no es 100% preciso. Tiene sus detallitos ahí. ¿Ok? Sin embargo, si lo quieres aprender de forma precisa, que incluso a veces los nativos ni lo hacen, pues, puedes aprender fonética, ¿no? Ponemas, etcétera. Pero toma mucho más tiempo, toma dedicación. ¿Ok? Si deseas hacerlo, en YouTube puedes acceder justamente a estos videos, ¿no? Simplemente pones clases de fonética y te va a aparecer un listado. Bien, ¿cómo es más o menos sobre el formato del examen? Ah, sí. Son 10 preguntas. Dos puntos cada una. Todas con opción múltiple. Entre 3 a 2 opciones cada una. Más de 14 pruebas. Menos de 14 tejadas. Va a venir solo hasta la quinta clase. Por el momento es todo, profe. Ahí está. Espero que te haya servido, Fidelia. Muy bien, profesor. Consulta. ¿Qué quieres ir a bajito? ¿En qué parte, Cristian? Bueno, si te preguntas por esto, esto es... Yo estoy nadando en la piscina y esto es natación es divertido. Muy bien. Entonces, chicos. Ok, Cristian Cueva tiene una duda. Ok, Cristian. Ana, profesor, esto. Buenas tardes. Es que como abajo, esto, veía borroso. Decía suceso, pero medio borroso las letras. Por eso yo le preguntaba de qué... Que ahí quería decir, ¿no? Suceso, hub, aquí. Pero ahora ya lo puedes ver, tal vez. Sí. Sí, profesor. Ok. Genial. Perfecto. Me alegro. De nada. Disculpe. Gracias. No, no te preocupes, no te preocupes. Bien. Chicos, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que justamente es Pass Continuous. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Ok, y otra vez, ¿se han pasado las diapositivas hasta el final? ¿O no hay? Ay, Dios. Han movido mis diapositivas otra vez. Voy a volverlo a descargar, pero no importa. Bien, chicos, están un poco desordenados. Sin embargo, todas las diapositivas están aquí. No se preocupen. Vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy, que es Pass Continuous, que es el Pasado Continuous. ¿Qué es el Pasado Continuous? ¿Para qué lo usamos? Bueno, el Pasado Continuous vendría a ser un tiempo verbal que nosotros empleamos para hablar de acciones en progreso en un momento específico del pasado. Acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado y descripción de un contexto ambiente en el pasado. Ok. Sin embargo, la idea principal, Pass Continuous, para hablar de ideas que ocurrieron en el pasado y que estaban en desarrollo. Ok. Para esto es su principal uso, su principal utilización de Pass Continuous. ¿Vale, chicos? ¿No más? También tenemos, justamente, pues, ahora su forma general. Forma general. Entonces, vamos a tener, pues, las tres siguientes formas. Statement form, negative form, question form, que son las clásicas. ¿Verdad, chicos? Entonces, cada uno de estas, pues, nos escriben, ¿no? Cómo vamos a poder nosotros escribir las ideas en pasado continuo en sus tres diferentes formas, ¿no? La primera, statement form, vendría a ser la forma positiva, por así decirlo, donde no hay negaciones, ¿no? Negative form, obviamente, es lo mismo que statement form, solo con la inclusión de una idea negativa para que se niegue todo. Y question form sería, pues, el formato de preguntas. Entonces, vamos a desglosar esto un poquito. ¿Bien? Ah, azul, grueso, ahí está. Bien. Entonces, la primera parte, statement form. ¿Qué nos dice? Comenzamos con un sujeto, aumentamos un what's on where, aumentamos un gerundio, que no es gerundio, pero en algunos libros aparece un gerundio, pero no es exactamente un gerundio. Y luego, aumentamos complemento. Comenzamos con un complemento. Ok. Básicamente, ¿qué nos dice acá? Vamos a colocar un sujeto. ¿Quién estará leccionando la acción? Puede ser un pronombre. I was, digo, I, you, he, she, will you, they. El que quiera, podemos agregar también un pronombre, un sustantivo propio, ¿no? María, Pedro, André, Cristian, ¿no? Perro, gato, Italia, Perú, Chile, el que se les ocurra, ¿no? Y luego aumentamos un what's on where. ¿De qué depende el what's on where? Depende de nuestro sujeto. ¿Cómo es eso que depende de nuestro sujeto? Bueno, chicos, recuerden, ¿no? Vamos a tener pronombres, ¿no? El I, el he, a ver, he, she, he, we, you, they, ¿verdad? Todos estos, bien. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, vamos acá a graficar un cuadrito, acá, ahí está. Luego dibujamos una línea, listo. Luego colocamos acá was, ¿no? Acá where. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que cuando nosotros tengamos un sujeto que vaya a ser I, vamos a emplear was. Cuando tengamos he, también was. Cuando tengamos she, was, y cuando tengamos I, was, ¿ok? Eso no solo se aplica pronombres, sino todos los sustantivos que puedan renombrarse por estos, ¿ok? Y lo mismo acá. Tenemos we, usamos where. Si tenemos you, usamos where. Bueno, you no. Acá tengo que borrar you. Aunque en condicionales se puede usar. Ok. Entonces, solamente tendríamos estos, ¿no? El we were, el they were. Ok, chicos. Bien. Esto, ¿qué quiere decir en español? Es si yo tengo, por ejemplo, un I, uso un was. Bien. Entonces, por ejemplo, si volvemos acá al ejercicio, nuestro sujeto es un I. Por eso estoy usando un was. ¿Se acuerdan? Bueno, es la forma de conjugar justamente posibilidades en pasado continuo. Muy bien. Ese va a ser el auxiliar que vamos a emplear para reading. Bien. Entonces, comenzamos con el sujeto I. Luego seguimos con la opción correcta de acuerdo a nuestro sujeto, ¿no? Que en este caso es was, ¿no? Porque estamos acá, ¿no? Muy bien. Y luego continuamos con el verbo. El verbo forma ING. Eso quiere decir, pues, que le aumentan un ING al verbo, ¿no? Reading, eating, playing, dreaming, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces aumentan. I was reading. Y luego, pues, el complemento, ¿no? Información adicional. Información extra. ¿De qué trata? I was reading a book when you called. ¿No? Por ejemplo. Muy bien. Luego. Para el negative form es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En negative form vamos a estar incluyendo un NOT. ¿Ok? Ese NOT, ¿de dónde va a ir? Va a ir después de nuestro auxiliar. ¿Ok? Nuestro auxiliar que va a ser was o where. ¿Ok? Dependiendo del caso. Si desean, lo contraen. Si no desean, no lo contraen. Depende de ustedes chicos. Bien. Luego aumentamos el ING. Seguimos, ¿no? Con el verbo ING. Y el complemento respectivo, pues, para poder realizar esta parte. ¿No? Teniendo así, por ejemplo. I was not watching TV when you arrived. ¿No? Muy bien. Y siguiente. Question form. ¿No? En este caso, vamos a tener que invertir estos dos. ¿No? Vamos a tener que invertir el sujeto y lo que vendría a ser nuestro auxiliar. ¿Ok? Entonces, tendríamos was, were, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestros auxiliares, ¿no? El was y el were. Y luego aumentamos el sujeto. ¿No? Bien. Más el jerobón, yo más el complemento. Y así podríamos obtener were they dancing at the party last night. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora unos ejercicios propios. ¿Ok? Para que se den cuenta cómo se forma esto. Vamos a bajar esta tablita. O mejor la copiamos, ¿no? A ver. Esta. La ponemos acá para que no se despisten. Y vamos a hacer oraciones. ¿Ok? Vamos a hacerlo en su formato positivo, negativo y en su formato de pregunta. Entonces, primero tenemos que identificar el uso, ¿no? Tenemos que hablar de acciones en el pasado, en el desarrollo. ¿Ok? Por ejemplo, ayer yo estaba comiendo mi desayuno. ¿No? Estaba comiendo mi desayuno. ¿Ok? ¿Cómo podemos decirlo en inglés? Ay. ¿No? Tenemos que comenzar. Porque era yo. ¿Verdad? Pero, ¿qué más? Tenemos que colocar el was and where, ¿no? En este caso, como tengo un I, tengo que comentar un was, ¿no? I was. Bien. ¿Cuál era el verbo de mi idea? Comiendo, ¿no? ¿Cómo se traduce eso? Eating, ¿no? I was eating. Breakfast, ¿no? Yesterday. ¿Se dan cuenta? Yo estaba comiendo el desayuno en la mañana, ¿no? Este eating lo pueden dejar como eating o, si desean, le ponen having, ¿no? ¿Por qué having? Porque es así, chicos. Hay algunos verbos y justamente se colocan de esa forma. Un ejemplo de eso. Por ejemplo, si yo digo, yo obtengo placer de cocinar comida china. ¿Cómo podría traducir eso en inglés? I have pleasure in cooking Chinese foods. ¿No? Yo tengo placer, ¿no? En cocinar comida china. Muy bien. ¿Acá cuál es el problema? Que pleasure normalmente no va con have. Casi nunca. ¿Por qué? Porque así va. No funciona. Se pone normalmente take. ¿Por qué? Porque así es, chicos. Así está establecido. Y tenemos que enseñarnos a lo que hacen ellos. Entonces sería, I take pleasure in cooking Chinese foods. Entonces, acá lo mismo. No hay tanta lógica a veces que tengamos having, ¿no? Porque have se puede traducir como tener, ¿no? Yo estoy teniendo desayuno ayer. No tiene sentido, ¿no? Sin embargo, eso es correcto. Se conocen como locations, phrases, and patterns. Patrones. ¿Ok, chicos? Patrones que ellos hacen. Entonces, no cuestionen tanto, sino simplemente apérense a las reglas. Y ya está. No hay otra. Bien. Entonces, podríamos decir, I was eating breakfast yesterday. O I was having breakfast yesterday. No. Yo estaba desayunando ayer. Desayunando ayer. ¿Ok? Esta, a contraste del presidente continuo, pues habla de una acción en el pasado, ¿no? Por lo que tenemos que agregar un adverbio, una frase que justamente denote que esta idea es en el pasado. Pueden agregar yesterday. Pueden agregar the day before, the week before, the last year. No, justamente haciendo entender que esta idea es en el pasado. Muy bien. Entonces, digamos que nos quedamos con having. ¿Ok? Muy bien. I was having breakfast. Entonces, le vamos a poner acá, formato positivo. Lean. Muy bien. Ahora, vamos a cambiar esta idea a negativo. Ok. Negativo. Genial. Entonces, tenemos la misma idea, ¿no? Yo estaba desayunando ayer. Ahora, quiero decir, yo no estaba desayunando ayer. ¿Qué hago? Aumento un notch. ¿Dónde pongo ese notch? Lo pongo ahí. ¿Ok? Este notch no va en cualquier posición. Este notch no va acá. Este notch no va al final de la oración, chicos. ¿Ok? Va justamente después de la auxilio. Siempre va con el was. ¿Ok? Y podríamos tener, pues, dos opciones. Podríamos tener justamente el was not. Es su forma sin contar. O también podríamos formar un wasn't. ¿Ok? I wasn't having breakfast yesterday. ¿No? Yo no estuve desayunando ayer. Y, bueno, ahora, formato de pregunta. ¿Cómo sería? Bueno, para esto, pues, tenemos que invertir, ¿no? Esta misma oración, ¿no, chicos? Entonces, básicamente, cambio de posición de esto y de esto. Cambio de posición. Lo que vendría a ser mi auxiliar o mi sujeto. Entonces, esto se vería algo así, ¿verdad? Was I having breakfast yesterday? ¿Se dan cuenta? Esta parte inicial es lo único que se cambia. ¿Bien, chicos? Entonces, esto es un ejercicio fácil, ¿no? Hagamos algo más complicado. A ver. Mismas ideas. Vamos a buscar esto. Bien. Perfecto. A ver, tengo un momento chiquito. Ya. Entonces, acá. Hagamos una idea más compleja. Bien. Ahora, tratemos de utilizar where. People. Vamos a hablar de la gente. People. Gente. Bien. People. ¿Con qué auxiliar trabaja? Con where, ¿verdad? Porque people es gente. Personas. Personas. Se puede reemplazar por they, ¿no? Entonces, they trabaja con well. Entonces, sería people were, ¿no? People were, ¿no? Y ahora, aumentamos un verbo. ¿Qué acción podría haber estado haciendo la gente? ¿Qué sugieren? Podemos hablar de las huelgas, ¿no? Protest. ¿Qué dicen? ¿Podemos colocar protesting? Sí, no. Ok. People were protesting. ¿No? Las personas estaban protestando. ¿No? Ahí está. Una acción en el pasado, en tiempo continuo, ¿no? Estamos hablando de que la gente estaba protestando. Ok. Pero eso es people were protesting. ¿Qué tal si le agregamos, no sé, algo para que justamente esto se entienda que es en pasado? ¿Qué tal si le agregamos people were protesting last week? Las personas estuvieron protestando la semana pasada. Se dan cuenta. People were protesting last week. Usamos were porque tenemos people. ¿Y por qué people con were? Porque people puede ser renombrado por they. Ok. Cada vez que tengan una opción diferente a un pronombre, como en este caso, busquen su equivalente. People, su equivalente es they. ¿De con cuál trabaja? Con were. Entonces, por eso me voy a auxiliar a continuación. Es were. Muy bien. People were. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? Protesting, ¿no? El verbo de protestar en continuo. Muy bien. Las personas estuvieron protestando la semana pasada. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Vamos a ponernos eso en formato negativo. ¿Dónde va? Acá, ¿verdad? Después de mi auxiliar. Podríamos tener dos opciones. ¿No? Con esta. O people weren't protesting last week. ¿Ok? Esas opciones son viables, chicos. Bien. Y, finalmente, si yo quiero hacer una pregunta, ¿qué hago? Pues, básicamente, invierto estos dos, ¿verdad? Entonces, sería, were people protesting last week? ¿No? Se dan cuenta. Esa es la idea. Bien, chicos. Espero que haya quedado claro. Pero, si no, díganme para hacer un ejercicio más por el chat. A ver, si tienen dudas, un ejercicio más. A ver, más complejo, tal vez. Por ahí, tal vez se dan cuenta. Chicos, si no, para seguir continuando. Profesor, una pregunta. A veces en español preguntan en negativo. ¿En pasado continuo se puede? Claro que sí. Were people not protesting last week? Ok. Acá. Se puede poner acá, sí. Mira. Were people protesting last week, por ejemplo. ¿No? Ay, Dios mío. Ok. Entonces, podrías colocarlo, ¿no? Were people protesting last week? ¿No? Es muy conocido como test questions a veces, ¿no? Yo hago, justamente, una oración. Por ejemplo, people were protesting last week. ¿No? Y yo coloco, weren't. ¿No? Porque, justamente, ese es, pues, mi auxiliar. Luego, coloco un equivalente, ¿no? Weren't they? ¿No? Por ejemplo. Muy bien. Pero sí, 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 se pueden hacer las preguntas en negativo. Aunque, por ahí, en formatos neutros, o a veces informales, he escuchado. Were people not protesting last week? No, pero es un caso raro. Lo correcto es eso. Were not people protesting last week? Muy bien. Entonces, me parece que ha quedado claro. Podemos comenzar con los ejercicios. Muy bien. Disculpe. ¿Y el caso de you? Ah, mira, hacemos uno con you. Perfecto. No te preocupes. Ah, you desapareció acá, ¿no? You were. Acá. Le colocamos el you. Se me fue, chicos. This. Ahí está. You trabaja con were, ¿no? You were talking to me yesterday, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el uno. Aquí está. Perfecto. Entonces, digamos algo, ¿ya? You were playing soccer the day before. No, you were playing soccer the day before. Este, the day before, es muy equivalente a yesterday, chicos. Se usa reported speech demasiado, ¿ok? Pero también es una forma más alejante de decir yesterday, ¿ok? You were playing soccer the day before. Tú estuviste jugando fútbol el día anterior, ¿no? Ayer. Muy bien. Sigamos. Entonces, tenemos ahora que formarlo un negativo. Sería you were, ¿no? Not. ¿Verdad? Y luego, finalmente, le ponemos la otra opción, ¿no? Que es la contraída. ¿Verdad? You weren't playing soccer the day before. Y finalmente, si queremos nosotros poner esto como pregunta, sería, pues, la inversión, ¿no? Were you playing soccer the day before, ¿no? Y ya está. Ahí está. Se me había olvidado, ¿no? Pero también, ahí está Ana. Perfecto. Entonces, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ok. ¿Dónde están los ejercicios? Están acá. Vamos a comenzar. A ver, chicos. Perfecto. Entonces, vamos. Vamos a comenzar. Ajá. A ver, de nuevo, un momento. Ok, chicos. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería la número uno? A ver, ¿qué me dicen? A ver, si tenemos que escribir estas oraciones en pasado continuo. Número uno. Ok, tenemos Ted. Bien. Ted. ¿Con qué? Ajá. Muy bien. Ted was playing. Exactamente, Fidelia. ¿Pero por qué? Porque justamente Ted puede ser renombrado por he, ¿no? Es el nombre de un hombre. Y he trabajó con was, ¿verdad? Entonces, diría was playing, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sería, it was playing his guitar at half past seven. Muy bien. ¿Qué es de la siguiente, chicos? ¿Qué me dicen? Bien, chicos. A ver, ¿qué me dicen de la siguiente? ¿Qué me dicen de la siguiente? Uh-huh. Uh-huh. At midnight, I was sleeping, ¿no? Muy bien. At midnight, I was sleeping. But Jane... Ok, esa es la primera parte. ¿Qué es de la siguiente? Ahora tenemos a Jane. Jane were listening. Jane was listening. Por ahí, José nos dice was listening. Ok, lo dejamos como listening. Entonces, but Jane was listening to music. Muy bien. Perfecto. Sigamos con Luke. Ah, ¿dónde está la tribuna de likes? La tribuna de likes. Ahí está. Bien. Entonces, me parece que también ya puedo ver a la tribuna de likes acá. Bien, perfecto. Sigamos. A ver, Luke. ¿Qué sería acá? A ver, chicos. Luke was standing. Ok. Ernestina, recuerdo. Evelyn también. Entonces, Luke was standing. Muy bien. Standing outside, ¿no? Estaba parado fuera del banco, ¿no? Cuando de repente, dos rateros. Vinieron y lo cogotearon, como dicen, ¿no? Ay, ay, ay. Muy bien. Was standing. Nice. Muy bien. Siguiente. Geraldine, no te preocupes. Puedes verte la grabación. No te preocupes. Bien. Sigamos. I know Doug made at the office because I saw him. Uy, esta está complicada. Doug was working, ¿no? Muy bien. I know Doug was working late at the office because I saw him when he, ah, bueno, when I. Y en el otro, ¿qué sería? ¿Qué dice la tribuna de like? Acá le colocamos, I was leaving. ¿Sí? Ok. Perfecto. Was leaving. Entonces, sería, I know Doug was working late at the office because I saw him when I was leaving. Muy bien. ¿Qué de las cinco, chicos? ¿Qué de las cinco? ¿Qué me comentan de las cinco? Esa es una pregunta, ¿no? Ajá. Entonces, primero tenemos que identificar el auxiliar. You, ¿con qué trabaja? Con where, ¿verdad? Bien. Perfecto. Entonces, sería where, ¿no? Where you. Muy bien. Ahora, el verbo have tiene que ir en continuo, ¿no? Bien. Entonces, sería where you having a shower when the earthquake happened, ¿verdad, chicos? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Where you having, ¿no? You having. Where you having a shower when the earthquake happened. Muy bien. Siguiente. Con el ejercicio de Penny. Penny. Se puede renombrar por she, ¿verdad? She trabajó con was. Entonces, sería Penny was running, ¿no? Penny was running to catch the bus when she slipped and fell, ¿no? Penny estaba corriendo para alcanzar el bus, ¿no? Cuando se resbaló y se cayó. Muy bien. ¿Qué más? Number seven. When you saw Eugene, he go home. Ok. Tenemos una pregunta. When you saw Eugene. Ok. ¿Qué sería? Tenemos el he ahí, ¿verdad? Entonces, tendríamos que usar was. Muy bien. Was he. Y luego el verbo en ing. Muy bien. Perfecto. Sería entonces, when you saw Eugene, was he going home, ¿no? Cuando viste a Eugene, él estaba yendo a su casa. Muy bien. ¿Y qué hay de la siguiente? ¿Qué hay de la número ocho, chicos? A ver, ¿qué me dicen? Tenemos watch. At midnight. We. Activity, I think. Ok. Primero, identifiquen lo que vendría a hacer en la auxiliar. Auxiliar de we. Where, ¿verdad? ¿Qué me dicen? En la tribuna de likes. No sé si están ahí. Si fueran a dormir. Sí, sería where, ¿no? Muy bien. Ahí está. La tribuna de likes. Apoyando a la causa. Entonces, sería. At midnight, we were watching activity, I think. ¿No? Se dan cuenta. Bien. Perfecto. Entonces, así sería. Muy bien. Sigamos. Ejercicios. Vamos a agarrar uno de estos acá. Ah, este es el 2. Vamos a agarrarlo. A ver, tenme un momento, chicos. Bien. Entonces. Uh, tienen muchos verbos. Bien. Entonces, pueden escribir la respuesta. Bien. Traten de usar lo de las imágenes o las palabras restantes, ¿no? Para colocar la opción correcta. Bien. Entonces, acá. ¿Qué sería? I was flying a film. I was having a film. I was playing a film. I was reading a film. I was watching a film. I were dancing a film. I were eating a film. Listening a film. Standing a film. Streaming a film. Pueden colocar el número. O si desean, colocar la respuesta correcta. Por ahí veo el 5. Estaba viendo. Ok. I was watching a film. Ok. Sounds good. Sounds good, chicos. Suena bien. Siguiente. Tenemos. My father. My father. My father, the judge. My father. Ok. I was flying a film. Creo que esa no entra, ¿eh? Flying es volar, ¿no? Si mal no recuerdan, chicos. Entonces, la opción esa creo que está muy complicada. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo se decía tomar una ducha? No, esto es un baño, ¿no? De bañarse. Tomar un baño, ¿no? ¿Qué opción sería entonces interesante? Sería entonces la última. Dice. My father was swimming a bath. Pero my father se renombra con he. Y he no trabaja con where. Entonces no puede ir con where. Tiene que ir una de esas que tienen was. Ok. Was flying a bath. Estaba volando un baño. No. Was having a bath. Estaba tomando un baño. Esa suena bien, ¿verdad, chicos? Estaba tomando un baño. My father was having a bath. Muy bien. ¿Qué es la siguiente? Tenemos una chica que parece que está leyendo. Tenemos English. ¿Qué sería? Dicen, chicos. You were studying English, ¿no? Tú estabas estudiando inglés. Perfecto. Siguiente. Sigamos. Ahora tenemos the crows. Los cuervos. ¿Qué están comiendo los cuervos? ¿Cuál podría ser? The crows. Plural de cuervos. Plural de cuervos puede ser renombrado con he, ¿no? Porque he también se puede utilizar para animales, cosas, ¿no? Entonces sería una respuesta con where. ¿No? Muy bien. Lo que sería the crows was. The crows were eating. Me dicen, ¿qué? Muy bien. We're eating. Hace más sentido. Recuerden. Sujeto. Renombre. Me ponen pronombres. ¿Cuál es el pronombre que renombre a crows? They. Entonces, they. Trabajo con where. They were. ¿Ok? Muy bien. Entonces sería they were eating. ¿No? Acá incluso en el imagen parece que están comiendo. ¿Qué me dicen, chicos? Sí, ¿no? Están comiendo de los pajaritos. Muy bien. Sigámonos con el ejercicio de Sara. Sara, chess. Ok. A ver, los que juegan en ajedrez por acá. Sara. Ok, Sara. Voy a renombrar con she. She trabaja con was. Entonces, tenemos que elegir una respuesta. Una alternativa que se llama was. Muy bien. Sara was flying chess. Was having chess. Was playing chess. Was bringing chess. Was watching chess. We're dancing. I see him. The only question sería was playing. Pero let's... Muy bien. Entonces sería Sara was playing chess. Muy bien. Digamos. Tenemos ahora the dogs. Los patos. The dogs. Ok. Muy bien. Por ahí en ahí nos da una respuesta. ¿Qué hicimos de más? We're swimming. Es la respuesta que dicen, chicos. Sí, ¿no? Los patos estuvieron en la bandera. Ducks were swimming. Muy bien. Siguiente. No puede ser was. Porque el dog tiene que ser renombrado por date. Ok, chicos. A los que se les esté dificultando. ¿Entiendes? Practiquen, practiquen, practiquen. Bueno, memorizar todos los pronombres. Ah, ¿y para qué es? Yo, ¿para qué es? ¿Y para qué es? ¿Cuál es su traducción? ¿Cuál es su traducción? Pero no digo ni quien quieran. Tenemos muchas veces que los otros padres. Luego, están ejercicios de renombre. Visto, estos estudios propios. Estudios como, por ejemplo, Pedro. Ok. ¿Pedro con qué es equivalente? Ok. María. Sí. ¿No? Otro más complicado. Pedro en María. Un día, ¿no? Dog. It. ¿No? Muy bien. Dogs. Day. Ah, en este ejercicio mental. De lo que se imaginan, chicos. Ok. Y contrasten con un chat GPT. O mándenme un mensaje. Pero ah, en el ejercicio mental. Tienen que preguntar a los que se están dificultando. ¿Ven? Perfecto. Les dejo mi correo, ¿ya? Porque no me he estado llegando ahí. Los que están criticando. No, yo les estoy respondiendo en la forma más clara. No, no. Ah, muy bien. Haciendo errores. Bueno, hay algunos que necesitan. Pero la clave es practicar. Sigamos. ¿Dónde nos hemos quedado? Bien. 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 Ahora tenemos que hacer. It. It was playing. It was jumping. Bien. Trabaja con voz. Entonces tiene que ser una opción con voz, ¿verdad? It was raining. It was raining. Estaba bien. Muy bien. Perfecto. Bien. Bien. We to music. Ok. We trabaja con where, ¿verdad? Entonces tendría que ser, we were dancing, we were eating, we were listening, we were playing, we were swimming. We were listening, ¿no? Listening. Claro, tienes un video. No. We were listening to music. ¿Ok? Chicos, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? A butterfly. Una mantequilla voladora. Mira, butterfly es mariposa. Butterfly. ¿Cómo se puede reemplazar? ¿Verdad? Porque es un insecto. Muy bien. Entonces sería, a butterfly was flying, ¿no? Ok. Dancing. Muy bien. Hay otra opción. Was flying, was raining, was watching. Muy bien. Esa es la opción. Y finalmente tenemos Carol and Jim, ¿no? Carol and Jim pueden ser reemplazados por el pronombre day. Entonces day trabaja con where. Entonces la opción debe contener un where. Entonces podríamos colocar algo como Carol and Jim were dancing. And Jim were eating, eating, and swimming. Dancing, ¿no? Estaban bailando. Muy bien. Le damos a check. ¿Sí? ¿Sabes? Chicos, pero tiene que estudiar como un chico. Si piensan en entrar a las clases, ya está, ya aprenden inglés, ya. En parte sí, pero la idea es que cuando me dan ya casos más complejos, ¿no? Como por ejemplo, este, the dogs de tierra. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Aparentemente vamos bien. ¿Cuál es el siguiente tema? Comparativos y superlativos. Bien, chicos. Los demás son tareas, ¿eh? Simplemente hacen clic y van a poder acceder. Bien, chicos. Perfecto, perfecto, perfecto. Es más, ¿eh? Si se ponen a querer practicar, pueden simplemente escribir en internet, ¿no? Pass continuous exercise. No hay ejercicios de todo contenido. Está preso sin depacios. Alguna revista. Bueno, la revista me la pueden mandar a mí. No hay problema. O a chat, típico, que también ayuda. Pero contacto, ¿eh? A veces, en algunos casos, no es de todo correcto escuchar típico. Pero en el 95% de los casos, genial, ¿no? Muy bien. Veamos. Entonces, ahora tenemos, chicos, el tema de comparativos y superlativos. Comparativos y superlativos. Para que nos sirven, ¿cómo los usamos? Bien. Comparativos y superlativos. Los comparativos sirven para comprar dos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comprar un chico con este chico, ¿no? Hay una que es más grande que la otra, ¿no? Yo los compro, ¿no? En base a su altura, por ejemplo, ¿no? Y para ello es común usar el conector. ¿Qué es? ¿Qué? Para no es ese qué. De pregunta o de alguna forma, ¿ok? Es ese, tal vez más alto que tu silla, por ejemplo. Es el qué, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá, chicos, clave, cuando estén manejando comparativos, porque hay dos, ¿no? Comparativos, comparen, ¿ok? Entonces, acá. ¿No? Y algo acá. Muy bien. Comparan dos cosas. Estos, aquí, ¿qué es los superlativos? ¿Y en los superlativos, qué es diferente? Bueno, en los superlativos van a tener casos diferentes. Van a tener, por ejemplo, acá un chico, ¿no? Van a tener acá otro más grande. Y van a tener otro acá más grande, ¿no? Y acá otro más chiquito, ¿no? Por eso. Y acá otro. O sea, ¿no? Entonces, acá yo hablo del que resalta más. En los comparativos hago comparaciones entre dos personas, tal vez tres, por ahí, ¿no? Pero en los superlativos yo hablo del que resalta más, de todo un grupo. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la persona más alta, ¿no? Hablaría de esta persona. Muy bien. O de la persona más alta. Hablaría de esta persona. Muy bien. Pero se habla de eso. De la persona, de la cosa, del algo que resalta más entre los dos. ¿Ok? The one who sends out the mold. ¿Ok, chicos? Dicho esto, bien entendido de los superlativos y superlativos, vamos a ver cuáles son las cosas que tienen que ver con esto. Ok. Los comparativos y superlativos, chicos, van a sufrir modificaciones. ¿Ok? Van a sufrir modificaciones entre estos dos. Pero cuáles, qué palabras, los verbos, los sujetos, los arterios. Bueno, chicos, así los pueden hacer los objetivos y los adverbios. Los adverbios suponen modificaciones. Por ejemplo, el más alto, el más pequeño, el más gordo, el más inteligente, el más lento, más, no sé, lo que se les ocurra. ¿Ok? Pero justamente empleamos adjetivos, nada más adjetivos y adverbios. Nada de sustentivos, nada de verbos, eso no se modifica. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros, chicos, vamos a hacer las modificaciones, lo que vendría a ser los operativos y superlativos, vamos a estar modificando justamente, pues, lo que vendría a ser su estructura. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos de acá son para lo que vendrían a ser los operativos y superlativos. Ok. Entonces, adjetivos de adverbios, no es así, le va. No, la regla. La verdad, compitas. En el caso de comparativos, agregamos un, por ejemplo, tall, alto, tall, ¿no? Para el comparativo. Y para el superlatingo, podría decir tallest. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios en el parque. ¿Ok? ¿Ok? Es muy beautiful. Jessica. Perfecto. Está muy bien. Eso justamente estamos viendo un poquito de Anahir ahorita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá. En el comparativo. ¿Ok? Vamos a poner C de comparativo y C de superlatingo. ¿Ok? Comparativo. Por ejemplo, el ejercicio de Anahir. Si ponemos Sofía is older than Pedro. Pero, si estamos diciendo acá, Sofía es más alta que Pedro. Básicamente. Estamos modificando el adjetivo. ¿Se dan cuenta? Older. Alto. Más alto. ¿Ok? Dan es el comparativo. Contraquí, no estamos comprando. ¿Ok? Con Pedro. Sofía es más alto que Pedro. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Ahora, digamos que hay un salón de alumnos y que Sofía es la persona más alta de ese salón. Vamos a usar esto. Sofía is the tallest in the classroom. ¿No? Sofía es más alta que en el salón. ¿Se dan cuenta? En el comparativo usan justamente dos integrantes, dos partículas para comparar. En el otro, hablan del que Pedro. Nada más. ¿Ok? Y la diferencia es en el adjetivo. Acá, en el comparativo, utilizamos un R y en el otro un ESC. ¿Ok? Un ER y un ST. Pero esto es para adjetivos o adverbios de una sílaba o palabras muy cortas. ¿Ok, chicos? Bien. Bueno, ¿qué tal si ahora tenemos palabras más largas? ¿Y ahora tenemos palabras más largas? Pues la regla es un poco diferente. ¿Ok? Como en este caso, ¿no? Tenemos beautiful. ¿No? Sí. Es una palabra muy larga. Tenemos una sílaba. Ya no podemos poner beautiful, beautifulest. No podemos aumentar SR o ST al final de cada uno de estos artículos. Lo que se hace, por el contrario, es agregar un mod que va a presionar beautiful como un mod. Entonces, para el comparativo, vamos a utilizar mod beautiful. ¿Ok? Beautifulest no existe. Esto está mal. ¿Ok? No existe. No existe. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿no? Vamos a comparar dos contras. A ver. Por ahí nos dicen teacher. Sí, nos dieron. Italy is most big than Peru. Ok, pero Anaíl le dijo una sílaba, ¿verdad? Es pequeño. Entonces, lo correcto sería bigger. Italy is bigger than Peru. Sin el more o sin el most. Y como estás utilizando most, eso es un superlativo. Entonces, tendrías que hablar solamente de Italia sin compararlo con Perú. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, vamos a hacer un comparativo. No sé, vamos a comparar países. ¿Ok? Perú is more beautiful than Suiza. Ok. No, no Suiza. Perdón. Italy. Inglaterra, ¿eh? Vamos a alucinar un poco. Ya. Entonces, acá digo. Perú es más hermoso que Inglaterra. ¿Se dan cuenta? Normalmente agregamos una e, t, ¿no? O una e, r. Pero ¿qué pasa? La palabra es muy grande. Es muy largo. Porque no se hace eso. Lo que se hace es agregar mejor antes de eso. ¿Ok? Para que recién se puede hacer los comparativos. Y recuerda, en comparativos, comparamos dos cosas. Perú con Inglaterra. En el otro caso, en comparativos, no se compara con ambos. Por ejemplo, solo se habla de una cosa, de varias. Por ejemplo, Perú is most beautiful country in the world. Perú es el país más hermoso del mundo. Es verdad. Bien comparamos, pero comparamos con el grupo más grande. Y no estamos comparando con alguien, sino que estamos hablando del que resalta más. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre los activos y superláticos. Los activos. Damos dos cosas. Y en superláticos comparamos con el grupo más grande. Pero hablamos solamente del que resalta más. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la idea está ahí. Espero que se haya entendido. Para el comparativo se usa more. Y para el superlativo se usa most. Perú is more. Se cuenta en Inglaterra. Perú es más bonito que Inglaterra. Tiene lo que es Perú y most beautiful country in the world. Perú es el país más hermoso del mundo. Por así decirlo. ¿Ok? Esa es la idea. Chicos, entonces, modificamos el adjetivo. Beautiful, big, gold, small, short, large. Siguiendo esta regla. Son palabras cortas y son palabras largas. Bien. Repásenlo. Ahora, también existen adjetivos extraordinarios. ¿Ok? Good, bad, are. Por ejemplo, no puedo decir goodest. O gooder. Que sí lo he visto, pero en términos de información. Pero correctamente. No existe. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos adjetivos, adjetivos, adjetivos y regulares, pues se cambia su estructura completa. Por ejemplo, el comparativo sería better y el superlativo sería best. ¿No? Comparativo, por ejemplo, ¿no? AMD is better than Intel. ¿No? Por ejemplo, comparativo, comparamos AMD con Intel, ¿no? Muy bien. Y el superlativo podría, podríamos decir que AMD is, o otro. A ver. No sé, hablemos de algo más fácil. Dogs are the best. Pets. ¿No? 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 No se dan cuenta. ¿No se escuchan entrecortado? ¿Dicen por acá? A ver, chicos, confirmenme, es que si me está escuchando entrecortado. ¿Sí? ¿Me sigue escuchando entrecortado, chicos? ¿Me necesitan que hablo un poco más fuerte, tal vez? ¿Me necesitan que hablo un poco más fuerte, tal vez? A ver, vamos a conectar esto. Ahora espero que se escuche mejor. ¿Está mejor o está peor, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Mejor, peor? ¿Me confirman? Ernestina, ¿tiene alguna duda por ahí? Ok. ¿Me están recortados todavía, dice? Ay, chicos. Ya, pero igual, si presentamos problemas, igual me avisan, ¿ok? Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto, chicos. Ok, sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Igual, si les estoy dando un poco, este, justamente, al aire, revísen. Está muy detallado, como para que lo entiendan. Como estaba comentando, cuando son palabras cortas, aumentamos un R o un ST, dependiendo de si son comparativos o superlativos. Ok, sin embargo, sin embargo, si son palabras largas, se aumenta un more o un the most, ¿ok? Como beautiful, ¿no? Bien, chicos. Beautiful, largo, entonces agrego un more. O un the most, ¿no? Tall, pequeñito. Bueno, entonces agrego un R o un ST. Ajá. Muy bien. Esta es la idea. ¿Tienes micrófonos activados? ¿Arnestina, tienes una duda? ¿Arnestina está ahí, tal vez? Creo que no está Arnestina. No, sí estoy, sí estoy. Hola, ¿cuál era tu duda, Arnestina? Creo que no hay duda. Si hay duda, igual, hazla, no hay problema, Arnestina. Bien. Continuemos, chicos. ¿Puede repetir cuando utilizar superlativo y comparativo? Ok. Comparativos. Ok, lo voy a poner acá. Comparativo y superlativo. Bien. En el comparativo comparamos dos cosas, dos personas, dos animales, dos cosas en general. Ok. Y si usamos un plan, estamos comparando dos. Puede ser tres, pero eso ya es demasiado complicado. Por lo contrario. Ok. Bien. Sin embargo, en los superlativos hablamos del que resalta más. Estamos hablando del más alto, por ejemplo, el más pequeño. Ya no es una conversación entre dos, sino es entre un grupo más grande. Hablamos de que resalta más alto, el más tonto, el más alto, el más hábito, el más inteligente, el más... El más gordo. O también hablamos del menos, ¿no? El menos alto, el menos gordo, el menos pequeño, el menos inteligente, ¿no? Podemos hablar del más o del incluso. Ok. Bien. Entonces, comparativos y superlativos. Comprar dos cosas, comparativos, el tercero de un grupo. Bien. De forma simple. Acá, chicos, les voy a dejar tarea. La primera tarea es, justamente, averiguar más de adjetivos y adverbios irregulares. Ok. De forma de formar compartidos y superlativos. Ok. Y también busquen la definición de badness. Supuestamente acá nos dicen que bad es un irregular, por lo que no se puede escribir badness, ¿verdad? Sin embargo, sí existe. Pero es importante. Vamos a ir a buscar la definición de badness. Muy bien. Bien. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a ir con los ejercicios. Ok. Acá les he traído una lista de adjetivos. Ok. Sí. La tarea es averiguar más de adjetivos y adverbios. Ok. Más adjetivos y adverbios irregulares. Irregulares como estos. Miren. Ok. Y también identificar qué es badness. Según esto, bad no puede ser badness. No podemos seguir con la naturaleza común que nos hemos estado bien acá. Sin embargo, bad es, existe, pero es informal. ¿Ven? Ahora sí, busquen. ¿Qué significa? ¿Sí? Muy bien, chicos. Pero igual, la tarea, ¿no? Que sigo, sí o sí, es estima. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vengan. Y ando para la clase. ¿Sí? Facilita mucho la aprendizaje. Perfecto. Y acá les he dejado una tabla. Extensa. Hay más adjetivos. Ok. Pero acá les he dejado en su forma de computativo, en su forma de parlativo y su traducción. Por ejemplo, small, comparativo, super, superlativo, de smallness, ¿no? Su traducción. Pequeño, más pequeño, el más pequeño. ¿Bien? No llegan a ver, pueden hacer zoom y pueden estar viendo ello. ¿Bien? Hay varias palabras, varios casos. Por ejemplo, expensive, ¿no? Sería el comparativo more expensive, ¿no? Pero, digamos, el iPhone es más caro que un Android, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos utilizando un comparativo. Entonces, podría ser iPhone cellphones. O, iPhones, are more expensive than Android, ¿no? Android cell phones, or something, ¿no? Muy bien. O, podemos hablar del más caro. A ver, algo que sea más caro. Entonces, Mercedes Benz is the most expensive brand of cars, ¿no? Mercedes Benz es la marca más cara del coche. Por ejemplo, ¿no? Es la marca más cara del coche. Cuando comparo, todo lo del activo. Es la marca más. ¿Bien? Está lista. Los activos están listos. Los activos pueden ser comparativos y superlativos, chicos. ¿Bien? Sigamos. Entonces, ahora tenemos que escribir los comparativos y superlativos. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué? Bien. Comparativo de small. Smaller, ¿no? ¿Cuál era la tarea? Dicen. ¿Ves, chicos? Están desatentos. La tarea era averiguar más adjetivos irregulares, adverbios irregulares. ¿Y cuál es la traducción de badness? Sí, es que ya lo dije como dos veces, Walter. Sí, es que ya lo dije como dos veces, porque ya lo dije como dos veces. Bien. Para la traducción de badness de esta palabra, ¿sí? La traducción. En teoría no debería existir, pero existe. Tienes que un nota. Tienes que un nota. Ahora sí, comparativo de small, smaller, ¿no? Muy bien, y superlativo, smallest, muy bien, ahí está, perfecto, fácil, ahora ustedes, a ver, sigamos con happy, comparativo, si no me toca un ER, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es una palabra chiquita? Podríamos decir happier, ¿no? Muy bien, se le agrega un ER al comparativo, ¿no? Y en superlativo, diría cómo, chicos, happiest, muy bien, perfecto, happiest. Sí, como es beautiful, este ya lo vimos, pero a ver, igual, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Ajá, muy bien, y solo pides con doble p. Beautiful, ok, beautiful es muy largo, ¿no? Ok, entonces no podemos aumentar ER ni EST, tenemos que aumentar more, ¿no? Sería more beautiful, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo sería, chicos? Normalmente ese most va con da ante, entonces les recomiendo, pues, se recuerden y traten de usarlo siempre con da most, the most beautiful, ok, the most beautiful, ok, the most beautiful, ok, the most beautiful, bien, sigamos, tenemos ahora good, ese es irregular, ¿verdad? ¿Cómo sería, chicos? A ver, acá ya nos respeta, ¿no? Tiene excepciones, entonces acá sería better, ¿no? Esta es una excepción a la regla, ¿se dan cuenta? Better, muy bien, y su superlativo es ¿cuál? A ver, está en la misma diapositiva, ¿eh? Sería best, perfecto, sería best, ok, estos se escapan de la regla que hemos estado viendo, justamente en gracia, porque son irregulares, ¿por qué son irregulares? Porque si no han dispuesto, Dios, chicos, no hay que gustarle la temperatura del gato, simplemente hay que prendérselo, ok, entonces, better, less, son como los verbos irregulares, irregulares, chicos, ¿está bien? Sigamos con high, I don't know, higher, yeah, higher, and you take me higher, ¿no? Por ejemplo, higher, sin la T, ok, la T no va, siguiente, superlativo, highest, ¿verdad? Highest, higher highest, muy bien. Y ahora sí, el último, que está súper fácil, a ver. O sea, nos dice taller, es en la tribuna de la lista, ¿se acuerdan? Sí, ahí está, sería taller, perfecto, y su superlativo sería tallest, ¿no? Muy bien, muy bien, tallest, chicos, entonces, aplicar la regla, si se dan cuenta, ok, nos ayuda, ¿no? Pero nos hace un poco lento. Entonces, la recomendación para esto, practicar hasta el punto que ya lo tienen acá laườngad, ok. Y entonces, acá, solamente nos pasa una tabla, que tienen atentivos, 7 adverbios. y memorizar y ahora si se estudian cortos de adjetivos luego vayan buscando ahora, si tienen dudas, no preguntan nada más ya les digo un correo, me escriben, me senten porque también a veces me llevan correos del trabajo de la oficina eh, profe disculpe, por tema de electricidad me retiro no te preocupes Angel, cuídete mucho y el atleta no se grababa nada, bien y el resto van a tener que hacer estos ejercicios, ok, si es done es comparativo, si no hay un done lo más probable es que sea un superativo, ok chicos entonces, esto a modo de tarea, ok, por ejemplo la primera cosa sería, John is taller comparando, John compite es un comparativo, lo más comparativo usamos done, si fuera en el caso, pues usamos the most o LST al final bien, varios ejercicios pueden mandar al final sus respuestas correctas y van a ir o si desean, le mandan al correo bien, no hay problema genial chicos volvemos con el último tema del día de hoy que vendría a ser vocabulary related to inventions and discoveries vocabulario relacionado a los inventos y los descubrimientos entonces, vamos a tener las siguientes palabras tenemos el primero que es decrease disminuir algo la compañía, la empresa decidió disminuir sus gastos para ahorrar dinero muy bien siguiente equipo material necesario para una actividad the gym has all the latest equipment for a good workout gimnasio tiene el equipo último el equipo justamente el equipo más último se dan cuenta miren, hay una actividad operativa all the latest equipment for a good workout para un buen entrenamiento muy bien también tenemos sudden algo de continuo inesperado ¿no? the swelling storm caught everyone by surprise muy bien próximos like falta o carencia de algo ¿no? there is like a full watering in the parts of the world hay una carencia de agua limpia en muchas partes del mundo ¿no? también tenemos unique ¿no? que no es la marca de cosméticos chicos unique vendría a ser algo único o especial ¿no? unique único she has a unique talent for painting ella tiene un talento único para pintar muy bien tenemos algunos phrase verbs como breakdown es muy común no tiene que verlo con eso no tiene que verlo no son mucho con las cosas que tienen que ver con el carros y that ya the car is likely to break down if we don't get if we don't get its service ¿no? ¿no? muy bien también tenemos el signo que es find out ¿no? que es descubrir o enterarse de algo ¿no? I need to find out the truth of what happened ¿no? muy bien también tenemos el otro que es make up ¿no? inventar algo para continuarse o maquillar ¿no? she likes to make up stories to entertain the children ¿no? bien siguiente ah ahí les han listado tres oraciones ¿por qué? porque Mika puede tener diferentes puede ser inventar algo ¿no? como la primera oración que dice she likes to make up stories to entertain the children ¿no? a ella le gusta inventar historias para entretener a los niños o también puede ser reconciliarse ¿no? after their argument they decided to make up a difference ¿no? después de su disputa ellos decidieron a reconciliarse y ser amigos o también puede ser maquillar ¿no? lo que bueno no es que que se ve ella se va a maquillar antes de ir a la fiesta muy bien luego de eso tenemos los ejercicios clásicos ¿no? justamente encontrar pues la oración correspondiente a la palabra ¿qué palabra encaja en cada oración? vamos a ver esa oración entonces chicos les voy a dar un minuto de plazo para que puedan verificar cómo está en 7 y 14 ok en 7 y 14 vamos hasta 7 y 15 con 30 bien comencemos 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 ok 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 veamos 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 a ver dónde está bien perfecto entonces tenemos la primera oración que dice they all can argue but they always quickly ok argue es muy parecido a arguments ¿no? listo y nos dice make up bien muy bien they always make up quickly they always make up quickly perfecto muy bien muy bien make up ¿no? se arreglan se reconcilian muy bien amor serrano ¿no? más te pego más te quiero muy bien digamos bien their decision to move to another city to surprise everyone ok their decision bien entonces tenemos un adjetivo positivo decision que vendría a ser un sustantivo necesitamos otro adjetivo ¿cuál es un adjetivo chicos? find out es verbo decreased verbo equipment sustantivo sudden sudden es un adjetivo for sudden decision ¿no? su súbita decisión de irse a otra ciudad sorprendió a todos sudden súbito ¿no? espontáneo muy bien luego tenemos the photographer packed all of keys for the outer should ok por ahí veo unas alternativas bien equipment ¿no? el equipo pues justamente de este fotógrafo muy bien the photographer packets all of equipment for the outer should muy bien muy bien muy bien chicos sigamos she was shocked too about the hidden secret in her family ok Janina nos dice find out que dice no se más let's find out let's find out la tribuna de likes opina o opina o is decreased she was shocked no se más sorprendida de encontrar ¿no? she was shocked to find out the description she was shocked to find out estaba sorprendida de descubrir cerca de secretos escondidos de su secreto oculto ¿qué secretos tiene los they last is it the last is it muy bien Janina it is ok entonces bien doctor advice to keep sugar into las que nos requieren de su de consumo de su claro ¿no? muy bien decrease 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 exactamente muy bien chicos bien esperamos se movió un poquito ahí está vamos al lado derecho misma mecánica chicos son 718 con 30 vámonos hasta 719 con 30 viendo cómo modificamos esto colocamos esto 20 costos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok tenemos el primero que dice ya obviously perfect is performance of order ok ¿qué podría ser unique necesitamos un sustento unique tipo unique es adjetivo the lack la falta de sueño ¿no? muy bien Janina ¿por qué ese problema están de acuerdo? no están de acuerdo la tribuna de likes por ahí ahí está a veces se traba su audio y me dice chicos ¿de verdad se sigue trabando mi audio? pero solo espero que hoy día ¿no? creo que es por un que estaba manejando para el actriz de hoy día pero ya para la siguiente clase me parece que se va a arreglar justamente lo que se va a desinstalar entonces no se preocupen encontré el error acá bien pero ya nos falta un poco de minuto para la siguiente clase posiblemente ya no hay un problema porque chicos una disculpa ¿eh? bien entonces sería primero lack la falta de sueño ¿qué es? ¿sí? ¿sí? ¿no? nos faltamos sucesivo lack lack lo dicen por ahí no no es lack es lack falta ¿no? la falta de sueño afectó su desempeño en el trabajo muy bien siguiente his style of writing is very and captivating ok it's very necesitamos un adjetivo muy bien ¿quién lo diría chicos eh? unique ok unique creo que se lo saben porque es una marca entonces unique makes sense it's nice his style of writing is very unique ¿no? su estilo es muy único capturador ¿no? se dan cuenta que acá tenemos un ing pero no hay un arm no hay no hay no hay eso no significa escribiendo sino significa escribir ¿no? su estilo de escribir ¿no? diferente muy bien sigamos ok ¿qué hacemos con las medicinas que ya pues pasaron su fecha ya break down break down no otra opción porque el break down entra mejor en otra en otra oración chicos por eso les digo que ok por ahí Janina dice throw away throw away muy bien muy bien throw away deben votar ¿no? deberías votar esas medicinas vencidas muy bien pollo dice pollo voto ¿cómo que pollo voto Walter no? pollo voto no muy bien fíjense the washing machine will if you overload it ok the washing machine ¿no? ¿qué sería the washing machine? la lavadora ¿no? la máquina que lava ok will futuro if you overload it ¿no? muy bien break down ah no te preocupes no te preocupes siempre se nos va break down muy bien the washing machine will break down if you overload it perfecto ¿no? la lavadora se malogrará si pula se recargas muy bien y el otro es pull off o pollo como nos estaban diciendo por ahí ¿no? muy bien the team managed to pull off a last minute victory ¿no? muy bien muy bien perfecto chicos ahí está practicar ¿no? entonces chicos esta recomendación ¿no? vengan a las clases estudiando la siguiente clase es la quinta luego de la quinta tienen su examen ya lean la sesión 5 lean la sesión 6 traten de que se trata vengan a la clase con sus dudas como lo hizo una chica ahí creo ¿no? y no preguntan o si dicen en el correo nada más preguntas puntuales les doy material para que puedan seguir estudiando o de plano lograr la respuesta ¿no? depende de que te aprendes a la respuesta que tengo aquí la apres pues chicos pero la idea es justamente ¿no? para que ustedes estudien ¿ya? apoyar aprender diario entonces para aprender pues mantienen los chicos ¿ok? bien dicho esto me parece que podríamos terminar con la clase del día de hoy antes me gustaría saber si tienen alguna duda alguna consulta recuerden que para la quinta clase ¿no? como les estaba comentando tienen su examen para la sexta para la sexta no hay nada solo los regalos que les tengo ¿no? que no es sobre verbos ¿no? ¿cuál sobre verbos? André ¿a qué prefieres André? bueno André profe usted va a dar clases de inglés intermedio normalmente si las doy estudiaría pero no sé cuándo la perturará la perturará pues lo más que estoy yo ¿no? se me dificulta más el vocabulario y sus ejercicios ¿cómo que le voy a leer más a aprender a los...? sí, créeme vocabulario es cosa de memorizar y no te lo vas a memorizar en dos días o tres días toma mucho más y eso que está hablando la versión recortada del capítulo ¿eh? ese capítulo de descubrimientos inventos tiene más ahorita hemos visto que 20-25% de lo que encontramos en el libro entonces estamos viendo la parte reducida ¿bien? si deseo usar ese vocabulario te lo voy a tener en cuenta primero la pronunciación ¿ok? pronúncelo bien siguiente poder formar ideas de forma correcta y tal vez no necesitas gramática pero esa es la gramática y el vocabulario y finalmente el contexto no tiene sentido que te aprendas vocabulario por ejemplo de medicina si eres ingeniero ¿no? a menos que traes pues principalmente médicos etc pero es raro entonces necesitas saber el contexto ok estoy en un contexto de negocios necesito saber vocabularios de negocios estoy en un contexto de ingenieros necesito saber palabras técnicas de ingeniería estoy en un contexto de amigos necesito saber palabras para socializar entonces el contexto es muy importante ¿ok? por eso justamente cada vocabulario que entro yo lo clasifico en base al tema que hemos estado viendo el día de hoy descubrimientos e invenciones ¿no? inventos entonces tiene algo que ver ¿no? bien a mí se me dificulta más los últimos ejercicios donde son las palabras sí es que los estás viendo muy rápidamente no te preocupes pero la idea es por ejemplo terminas la clase y haces un arrepasado de día ok es otra vez esto es esto mañana otra vez esto es esto miércoles otra vez y luego el día jueves te pones a resolver los ejercicios sin trampas que los saques de acá de tu carro 3-4 días para memorizar estas palabras ok y así poco a poco te lo vas a memorizar más rápido pero es cosa práctica como te digo es para hacer las oraciones sí muy bien chicos ¿tienen más dudas? por ahí ya saben me pueden dar al correo las dudas si las desean no hay problema por lo pronto esa fue la clase del día de hoy espero que se den divertido espero que hayan podido aprender algo es cuestión de práctica por supuesto que es igual como todo en la vida por eso los trabajos siempre piden experiencia lamentablemente a veces entonces chicos entonces chicos si no hay más dudas me estaría despidiendo si no hace costumbre regálame un like si les ha gustado la clase un dislike si oye a los pobres tachitos que no tienen la culpa de nada yo soy un super poco paritec es un tiempo real y cuídense nos vemos hasta otra oportunidad adiós chicos les dejo con Félix y no sé quién es canal con Félix y no sé quiénes Gracias.